Música No he hecho nada wey No he hecho nada No te has casado No te has casado Pues si aparte no me he casado No tengo hijos Ni quiero wey Pero bueno No has comido ¿No te has reproducido? Ya debe haber unos cuantos en el baño wey Pero Eso no cuentan wey no mames Como no wey cuando voy al baño me dicen Papi, papi Papi chula ¿Por qué me dejaste aqui? Yo caia afuera wey de la pinche ciudad Llegale a la ciudad wey Eh wey con jeep si corres mas rapido ah No déjate presionado a Bueno ¿O lo llevo presionado a? No ok ok ya se que voy a hacer No déjate presionado Con cual es la tecla ya que se puede presionar sin que sea el No esta en default Es el Es el igual El igual Con esa la dejas presionado y sale corriendo solo sin que le muevas a nada Hola cabrón La lluvia la lluvia la lluvia no me tire ¿Hay alguien adentro? No no pues era su La lluvia la lluvia la lluvia la lluvia Yo quiero Ahí voy llegando a la ciudad Ahí tienes casco wey Es que si yo no tengo espacio wey ¿Me ves en la calle? Si soy yo te veo Esa ya la lutee Ah mira toma No tengo mochila pero tengo algo que te va a dar mas espacio Ahí esta Agarra esto Acá tenes mochila en el baño Ahí en el baño Acá arriba del Ahí Y sacate ese casco que tenes puesto Y ponete el casco de moto este que esta aca Ahí esta Pero aqui no hay nada No 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 Ah tu puta madre este pendejo ¿Donde estabas? M19 Al west Por la primera Al south west Al south west Ya lo miré ya lo miré Ahí en esa En esa Verde Le saque el casco Le saque el casco ¿No dispara de tiro por tiro? ¿O no dispara full range? No Solo tiro por tiro la R Dios mio santo Pinchen bug wey A la verga que pedo No Lo prende fuego Al que te mató Era X2 rated 2X rated El que te mató Si 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 Listo La maté Viner ¿Sabes para donde estamos? Si wey Voy atrás de ustedes wey Yo voy atrás del Viner wey Yo pensé que andaba Bueno No hay nada wey Vamos a hacer una puta escopetita wey Ese eres el duende Ese es el duende Viner Necesitas un casco Si wey Si no tienes que retirar un casco Por si no hubo headshot te matan A ver veni Veni aca veni aca Mirá Acá tenes un casco Otras ¿Te quedaste afuera de la casa? Si si Esta madre wey No encuentro nada Acá no Acá tiene que haber un casco Acá mirá Entraste de esta casa A ver a ver Acá tenes casco Mirá Ah ok Gracias No tienes arma Vehículo 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 ¿A dónde? Por la del medio Es uno solo Pasó Viner Vení Agarra esto Te voy a dropear Estoy al lado tuyo Al lado tuyo Te dropeé una R con 60 barras Ah muchas gracias Ahí viene un auto No seas noob Aguas Ahí va un carro Si no tengo arma Le di el arma Agarro la R y ya está Ahí está A ver yo me aventé una solo Con lo que acaban Porque esto va para largo Pero disparándole a ver que si jodemos el carro Si No Te jodes el carro Pero tienes que agarrar como una Una pistola Estamos los cuatro juntos ¿Dónde está Rey? Estamos los tres juntos acá Acá mira Ah listo Perfecto Pasó un carro y se fue para el norte Si si se fue para el norte Si 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 Vamos a seguir looteando wey Vamos a seguir looteando Un poquito más Nomás juntense Ok Vamos looteando para el west Vamos looteando Hay forma de cambiar la mira que no es el puntitito No Por ahora no En el próximo parche si En el próximo parche va a haber un sistema para customizar la mira Ah bueno entonces si Si le hace falta wey Valeo verga mi apuesta Si verdad Quiero mostrar primero Ah Oh al tío Ey Para para de correr Toma esto Me paso la mochila Ah gracias Este si eres tú donde Ahí está la mochila Tienes la mochila vos Mochila militar Eh si tengo una mochila militar creo ya Ok perfecto Agarra las camisas Los dos Si 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 las agarro Nada es que no No he encontrado wey No hay un chingo en todas las casas wey ¿Vos tenés militar rey? Lo que no he encontrado son camisas militares wey Si ya Yo ya traigo Camisas militares wey Hay tres carros allá enfrente de mi wey Hacia la W Hacia la W Hacia la W Hacia la W Hacia el W Ok Está tocado Están tocado Dos tiros Oye A ese la tuve que matar eh Llevo dos AR o la dejo ahí wey No no una 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 Solo una Ok ok Ahí salió salió de nuevo salió de nuevo wey Es verdad A corriéndosela Al west estamos Oh ya escuché ya escuché Más arriba viene Hacia el west Más arriba hay que tirar Ajá Le estabas pegando a la mitad de la planicie Ok ¿Dónde están equipo? Estamos al west Al south west de toda esta El complejo ese de casa donde estábamos recién ¿South west o west? South west Del lugar ese Derecho para west donde estábamos antes Hay gente acá en la ruta también eh Hay varios ahí eh Si Se están haciendo mierda Podemos ir eh Les podríamos caer Hey bondadas Hey yo estoy aquí en west wey Por eso vení 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 conmigo Espérate ¿Quién está? ¿Alguien entró atrás del... ¿Eres tú? No Si soy yo soy yo Vente 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 El pedo que la partida del pontito no me deja Así matar bien wey es una mamada Y a los demás que Vamos atrás de ustedes chicos ¿Dónde los miraron? Ok Y hay gente acá en la I Sur y en medio de la I Sur y en medio de la I Hay mucha gente Ahí están, ahí están Mira en la casa de ladrillos en la esquina Hay dos Ok Están entrando Yo tengo unas granadas Puedo tirar unas granadas ahí Un tu, un, 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 de aquí no hay que pasar Nomás hay que asomarnos y tirarle Ok Están según en esta casa de la esquina Oh mira ahí en la mira esquina A tu izquierda Hey, 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 quién, no, no, no Ahí mate, ahí mate, mate, mate Mate, mate Mate a tu izquierda, a tu izquierda ¿Dónde? En esa casa, en esa casa, ¿Dónde? Ok, 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 estoy saliendo, estoy saliendo Estoy vaqueando muerto, muerto, muerto bueno, bueno, bueno hay más gente que hay en la casa alguien tiene molotov en la casa de ladrillos yo tengo, yo tengo, ¿dónde está? en la casa de Norwest la de ladrillos de dos pisos en el piso de abajo hay uno que está tocado ¿lo mato con la granada, molotov? si, tirarle a molotov en la puerta pero curate, curate wey si, wey, no tengo para curarme ahí está abajo, ok ok ¿a dónde le tiro la granada, a la puerta? ay, no sé, yo no ahora lo perdí hace un ratito pasó alguien a la izquierda aquí, wey en la segunda casa aquí, wey, en la segunda casa venía alguien por atrás, wey ok, a ver, para ahí está tiene acá, tiene acá el men me pegó un tiro no tengo molotov para sacar no lo veo, no lo veo, no lo veo le pegué, le pegué, le pegué ah, ya lo vi, ya lo vi en la casa de atrás de... en la casa de atrás de azul ya lo vi, ya lo vi en la esquina está vaqueando el tipo, eh tendría que curarte, eh me estoy desangrando, wey, verga puta madre se dio la vuelta, eh se fue a la segunda casa, wey corrió hacia la segunda casa no agarré nada ah, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado ten cuidado no fue malo va para la tercera casa se fue a la tercera casa, wey corrió hacia allá ahí está, ahí está no entre, no entre, no entre, no entre a ver está adentro, está adentro no, no, no está en el frente, en el frente mierda lo maté, lo maté, lo maté no se lo ok ya te moriste, wey, o estás medio vivo estoy medio muerto, para que no digas puta, entró a la casa roja de la derecha, wey me mató, wey ah, estuvo buena, esta estuvo muy buena Vente, Tum, Tum, tenemos que entrarle, güey Está arriba, está en el segundo piso, güey En la casa de la derecha, güey Es que no... No le podía dar, güey Ni pedo, güey GG ¿Ya me salgo? No No, todavía no, güey ¿A dónde te fuiste, Rey? Aquí, en el segundo piso, pera, güey ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡No, güey! Ahí está, ¿dónde, ahí? El vato me cayó desde el techo, güey Ahí va atrás, atrás de ti, atrás de ti Verga, ni pedo, anda Ya morí Ya morirá, se murió, va a pagar, güey ¡Ah, madre, güey! ¡Eso, puto, güey! Sí, güey No mames, no mames Ah, este pendejo, you fucking kidding me, camper Ah, no mames No mames Y nos…! No me hatero No, Moore city Verga, a la verga, on